saludos bendiciones para todos espero que se encuentren bien en este vídeo les voy a explicar cómo resolver este ejercicio que se encuentra en la página 20 del cuadernillo número 3 de fe y alegría el mandato dice pongo los paréntesis necesarios para que cada expresión resulte la cantidad indicada en cada caso en la parte que está aquí arriba que está de color anaranjado y esto está resuelto y este es un ejemplo que ya está resuelto y vamos a analizarlo para entonces yo resolver el primer ejercicio que está en la letra bien aquí dice 5 más 3 por 9 más 7 es igual a 79 y cómo se determinó ese resultado lo que se hizo primero es que este 5 y este 3 que se están sumando se van a colocar entre paréntesis y aquí que se presenta que están dentro del paréntesis luego se va a multiplicar con el 9 más 7 aquí está la equis de multiplicación el 9 más del 7 pero como ya esto está dentro del paréntesis es decir el 5 con el 3 5 más 3 está dentro del paréntesis ya queda demostrado de que esto cuando lo sumemos tenemos que multiplicarlo por 9 y luego sumarlo con el 7 de acuerdo para hacerlo un poquito más sencillo marcar la x acá porque no lo que me quiere decir eso que lo que está aquí adentro cuando yo lo sume lo voy a multiplicar con el 9 y lo que me dé el resultado lo sumo con el 7 vamos a ver cuando yo sumo 5 más 3 va a ser igual a 8 mirenlo acá el 8 está ahí eso salió de sumar el 5 más 3 5 más 3 es igual a 8 por 9 es decir este 9 y la x verdad multiplicando con el 9 aquí está más 7 y luego lo resolvemos 8 por 9 72 más 7 que es el número que nos queda cuando lo sumamos nos da 79 y esto que está acá demostrado es lo mismo que está de este lado ahora bien vamos a borrar esto acá para entonces explicarles el primer ejercicio que está acá en la letra A 7 más 3 por 5 menos 8 es igual a 42 que hacemos primero lo que se están sumando es decir el 7 y el 3 vamos a colocarlo dentro del paréntesis colocamos una flechita y vamos a escribir el 7 más 3 dentro del paréntesis 7 más 3 cerramos paréntesis colocamos luego el 5 y la x podemos colocarlo ahí al lado por 5 luego el menos 8 que está acá menos 8 ahora vamos a resolver este ejercicio que nos pide que hagamos primero sumar el 7 más 3 es decir los números que están dentro del paréntesis es igual 7 más 3 10 entonces este estos ejercicios que me quedaron lo voy a colocar al lado del 10 vamos a seguir por 5 menos 8 vamos a resolver esta multiplicación de por 5 es igual a 50 como si tengo suficiente espacio 50 50 menos este 8 es lo que me queda cuando yo resto 50 menos 8 es igual a 42 y ese resultado es el mismo que está al inicio del ejercicio 42 es decir que está correcto bien entonces que hicimos ahí colocamos los paréntesis en el lugar correspondiente lo colocamos resolvimos y nos dio el mismo resultado el 42 aquí nos da igual que acá así que así es como se resuelve este tema cualquier duda que tengan me pueden preguntar por whatsapp o por el correo electrónico así que ya ustedes saben espero que les haya gustado el video y que hayan podido entender el tema de las escuelas de mar